La Plaza de Mayo alteró su fisonomía con los preparativos por los 31 años de democracia ininterrumpida y el Día Internacional de los Derechos Humanos, que serán celebrados mañana con una fiesta popular de la que participarán artistas y personalidades de la cultura y en la que hablará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bajo el lema Argentina celebra en la plaza, la jornada comenzará a partir de las 14, mientras que el discurso de la presidenta está previsto para las 20. El festival, que se llevará a cabo en la emblemática Plaza Porteña, se hace en esta fecha para recordar la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín como presidente, el 10 de diciembre de 1983, día en el que se restituyó en Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho. Juana Molina, Palo Pandolfo, Javier Malosetti, el otro yo, Claudia Puyó, Roxana Carabajal y La Bersuit, serán algunos de los artistas que se presentarán en el escenario montado sobre la calle Balcarce. Miles de ciudadanos se darán cita en la histórica plaza, tal como sucedió el año pasado cuando la celebración se llevó a cabo bajo el lema democracia para siempre, y unas 150.000 personas se congregaron para festejar y escuchar el discurso de la presidenta.